Buenas noches, hoy es martes 18 de febrero del año 2014, este programa 24 del año, en 1935 del ciclo. Tengo el gusto, pero un verdadero gusto de conversar con don Hugo Celso Felipe Mancilla. ¿Por qué tres nombres? Gracias por venir y estar aquí, de verdad es un honor. Gracias por la invitación, le responderé con un lugar común, no está prohibido tener tres nombres. Claro, eso es verdad, no está prohibido. Ok, lo dejamos ahí entonces, pero llama la atención, ¿no? No es un delito penal todavía. Todavía, pero no tarda. Así como va la cosa. Yo leyendo lo suyo, leyendo quién es usted, me topo con que debe ser uno de los pocos, por no decir el único, de los jóvenes que pisó esa Europa convulsionada de la transición de los años 60. Y es el único que sé, que yo conozco, que no fue marxista, que no fue comunista. ¿Es correcto? Sí, es correcto, deben haber razones biográficas para ello. Mi padre fue un destacado ingeniero civil en este país, que tenía simpatías por el partido de la izquierda revolucionaria, el PIR. ¿El PIR? Sí, sí. Mi madre era profunda argentina, profundamente antiperonista. O sea, desde muy temprano yo crecí en un ambiente donde no se hablaba bien de Villarroel, pero muy bien de Herzog y de Urriolagoitia, gobiernos en los cuales el PIR estuvo de alguna manera representado. Y al mismo tiempo, posteriormente yo estudié en Europa, en Alemania Occidental, y por medio de viajes, experiencias, chicas, etcétera, pude conocer Europa Oriental. Y desde el primer momento eso fue un baño de realismo. ¿En qué sentido? En el sentido en que uno ve la diferencia entre retórica y realidad, entre teoría y praxis, como se dice en filosofía clásica. Eso lo usa usted mucho en sus... Entonces, al ver simplemente esa diferencia, uno dice, este régimen en Europa Occidental, este régimen capitalista democrático, no puede ser tan malo si los otros habitantes quisieran votar con los pies e irse al régimen occidental, no debe ser tan malo. Es un ejercicio, yo creo, de realismo. A ver, ahí hay ese ejercicio de realismo, lo pone usted en una doble dimensión, la parte ideológica y la otra parte, la parte esteticista. No hay duda. ¿Hay un rechazo de esa Alemania fea? Sí. Cuando yo crucé el primer día Berlín Oriental, yo lo que noté era que era un ambiente gris, feo y triste. Con gente que miraba al piso, que se moría por pequeños regalos occidentales, como blue jeans y burradas por el estilo, y sobre todo gente que lo que quería era escapar. Entonces, ahí se notaba que no estaban contentos. Era un trauma el paso incluso para los que no, para las personas... No, no era un trauma porque tenía lados agradables. Era muy barato, era extremadamente barato si uno llevaba moneda occidental. Y las chicas tenían comprensiblemente un interés muy grande en vincularse a tipos que venían del mundo occidental. Entonces, para una persona como yo, bajita, pequeña y fea, yo tenía... ¿Y las chicas eran bonitas? Sí, claro. Las chicas eran iguales que en el otro lado. Peor vestidas, pero iguales. Entonces, simplemente yo... Peor vestidas. Sí, mucho peor vestidas. Y una vestimenta anti-erótica, anti-sensorial, muy monjil. Era como un regreso a la edad media en muchos sentidos. Eran familias rígidas, normas morales muy severas. Y eso me interesó mucho porque yo he hecho mi tesis doctoral sobre la ética oficial de los países del bloque oriental, o sea, sobre Alemania, la Unión Soviética, un libro que no se ha publicado en español. Entonces, desde muy pronto me interesaron las pautas normativas de comportamiento de esta gente en Alemania Oriental y su comparación con los reglamentos morales, que eran todos muy atrasados. Era como en el campo erótico, en el campo de las relaciones humanas, divorcio, etc. Era como un regreso a pautas muy antiguas. Entonces, yo mismo me dije, esto no es el futuro. Muy simple. Esto no es el futuro. No, no es el futuro. El futuro es a donde quiere ir la gente. La gente vota con los pies, como los migrantes ahora que odian a las potencias coloniales, malos británicos y franceses, que han explotado el África, etc. Pero cuando pueden van a trabajar y a vivir esos países. Lo mismo se notaba en Europa Oriental hace 50 años. ¿Eso lo convierte a usted en un liberal? ¿Es usted un liberal o es un anarquista? Yo soy una persona moderada y crítica, ni liberal ni anarquista. No me meto en política y yo me dedico a pensar con distancia a todos los fenómenos. Nada más. ¿Y cómo es posible estar en la orilla y no mojarse los pies? ¿En cuál orilla? Yo no estoy en ninguna orilla. En la orilla de mirar lo que está pasando. Yo estoy sólidamente en el campo de la filosofía crítica con una larga tradición mínimo desde Sócrates. Pero no tengo el peligro de mojarme. ¿Esa filosofía crítica no lo pone ahí? No, a distancia segura. Yo generalmente veo el mundo, como todos los intelectuales, a través de libros, a través del papel, a través de productos teóricos. Por eso... Nunca he estado en ningún tipo de peligro, salvo un accidente aéreo o algo así, pero después. Por eso es que cuando escribe y se expresa o analiza el populismo, ¿es burlesco? No soy burlesco, estimado señor Valverde. La tradición boliviana es una tradición altamente conservadora. Tiene humor para mirar el... Eso sí, pero no burlesco. Yo trato, en todo caso, de ser irónico, cosa que la tradición boliviana no comprende. El mejor testimonio es leer a Bartolomé Arsanz, de Orzúa y Vela, una muestra de que en este país, ya desde la colonia, no había un espíritu que comprenda la ironía. La ironía no es algo hiriente. No, no, no. Como ha dicho un gran pensador alemán, en el fondo es el testimonio de un gran dolor. O sea, no es algo tan burlesco como usted lamentablemente cree. Usted se va de Bolivia, vuelvo a Alemania, usted se va de Bolivia después de la revolución del 1952, después de haber estado en Argentina, haber conocido el proceso peronista. Sí. ¿Eso lo convierte en un antipopulista? Sí, seguramente, seguramente. Por la influencia de la familia de mi madre, no hay duda que todos eran profundamente antiperonistas. ¿Oligarca era su...? Sí, sí, algunos por razones que usted llama esteticistas, que yo llamaría simplemente de buen gusto. En 1962, a los 19 años, yo fui a Europa. ¿Su madre qué opinión tenía de Eva Perón? Pésima. Simplemente la peor. La peor, sí. Ajá. O sea, ni la revolución del 52 lo seduce, no lo seduce el marxismo, no lo seduce el populismo, y comienza a ser crítico desde entonces. Es que yo creo que el término que usted usa, la seducción, está mal empleado para estas cuestiones políticas, con perdón de usted. Yo creo que uno puede ser seducido por una mujer, por una experiencia interesante, uno puede ser seducido por una baja pasión, pero no por programas políticos. Esas cosas nunca llegan a las fibras emotivas internas. Siempre son algo superficiales. La gente, yo creo, se deja seducir por el dinero, por el poder, por otras cosas, pero no por ideologías. ¿El populismo es un programa político? ¿Es una ideología? ¿O es el aprovechar la crisis de algo para entrar? Es un término que tiene varios significados. Por favor. Y es un término, por lo tanto, equívoco. Yo supongo que sirve hoy en día para designar a sistemas como Bolivia, Venezuela, Ecuador... Argentina. Y Nicaragua y parte argentina en la actualidad. Pero es un término que se ha utilizado desde las épocas del Imperio Romano. Cuando aparecieron las primeras organizaciones políticas, había un partido popular populista opuesto al partido senatorial, que era la representación del antiguo régimen. Y desde esas épocas algunos factores han permanecido. Por ejemplo, el intento de hacer pasar intereses particulares de algunos sectores como si fuesen los intereses nacionales. En eso los llamados populistas tienen una habilidad única. Se ve en el caso boliviano. Y luego el hacer pasar un régimen que mantiene estructuras jerárquicas, piramidales, rígidas, una nueva clase alta, con muchos privilegios, como si fuese la abolición de toda oligarquía, de toda clase alta. Y en el fondo es un simple cambio. El populismo no se expresa muy bien en los países donde hubo dictaduras marxistas. No, también hay, claro. Hay algunos regímenes en Europa Oriental que han sido calificados de populistas. Yo creo que los únicos países donde hay muy poco populismo son aquellos que muy tempranamente hicieron una reforma educativa profunda y establecieron regímenes de responsabilidad social unidos al respeto al individualismo como los países escandinavos y generalmente los del norte de Europa. Este momento que estamos viviendo en Bolivia que nos dice que pareciera que el populismo en esta versión tan interesante de movimiento de cambio o de momento de cambio o de proceso de cambio, que no es otra cosa que un populismo que, desde mi punto de vista, pretende sustituir al marxismo y cambian los grupos por las clases. ¿Es correcto? No. Más o menos. En todo caso, tiene usted razón, no es un régimen de verdadero cambio. Es un régimen, en el caso boliviano es el más claro, es un régimen que permanece anclado en el pasado y solamente tiene un barniz exterior, eso sí, muy atractivo, un brillante manejo de relaciones públicas. Y ese barniz trata de mostrar como si fuese un régimen de cambios radicales. Pero en un caso que usted conoce muy bien, que lo ha tratado usted brillantemente, se nota que todo permanece igual o peor. Por ejemplo, el tratamiento del poder judicial y de la fiscalía, que es exactamente lo que pasaba en la época de la colonia. En el archivo de Indias en España, el 90% de toda la documentación son quejas sobre el mal funcionamiento del poder judicial y de la fiscalía. Muy similar a lo que es ahora. O sea, eso se mantiene y más bien se perfeccionan, como todos sabemos, las técnicas de utilizar exitosamente, de manipular exitosamente la fiscalía y el poder judicial. Entonces, no es un cambio, sino es la exacerbación, el mejoramiento de lo antiguo. ¿Hay una degradación de la democracia clásica como la conocemos? Sí, sí, sin duda alguna. Es una degradación ética, los valores éticos están simplemente por el suelo. ¿Cuál puede ser el futuro de una democracia como esta, profundizándose este modelo populista con manifestaciones claramente neofascistas en algún momento? A mí ya el elevado de edad uno es pesimista. Yo supongo que una cosa así puede durar décadas. Puede ser que una nación que antes era una nación importante, exitosa, como la Argentina hasta 1943, que esa nación entre en un marasmo evolutivo de largas décadas. O como fue la decadencia del Imperio Romano, siglos de un proceso de declinación imparable. Puede ser que tengamos algo así. Pero, señor Valverde, mi habilidad es ver hacia atrás y no hacia adelante. ¿Estás seguro? Totalmente. Pero, a ver, ¿usted cree que en algún momento será posible reemplazar el sistema clásico, pero completamente, de la lucha de clases, etcétera, etcétera, en los conceptos marxistas por este, yo me atrevo a llamarle neopopulismo, que en realidad no es tan nuevo, porque uno lo mira, usted que ha estado en Alemania, Carl Smith, ahora está este señor Laclau, que es probablemente el más influyente de todos los teóricos del neopopulismo. ¿Usted cree que será posible reemplazar eso y que de aquí para adelante, como lo ha planteado el propio vicepresidente García Linera, comencemos a hablar de otra cosa y hablar sobre todo del fenómeno boliviano? Estimado señor Valverde, mi deber es desilusionar a usted. Yo no creo que antes ese sistema marxista, al cual usted parece tener alguna simpatía, la lucha de clases y cosas por el estilo, haya servido para algo. Entonces, si es reemplazón por otra cosa, es lo normal, porque no ha servido para nada. Ese sistema simplista para explicar una cosa compleja no ha dado buenos resultados. Yo simplemente creo que el resultado, no muy positivo, para decirlo suavemente y no herir a usted, el resultado práctico del socialismo en Europa Oriental ha sido simplemente desastroso. Y eso se debe también a la óptica marxista teórica que ellos utilizaron desde el primer día, la lucha de clases y otras, con perdón de usted, babosadas. Entonces, si eso es reemplazado por otros conceptos, me parece muy bien, porque no han servido para explicar nada. Y más bien han servido solo... Pero va a dar resultado, el tema es que está bien, se lo reemplaza por algo porque no sirvió para nada, pero esto va a dar resultado, lleva, conduce a algo el populismo... Pero claro, conduce obviamente al enriquecimiento de una nueva clase alta, a la consolidación de nuevos grupos del poder. Para mucha gente es algo extremadamente positivo. Otra cosa es si está con, digamos, con mayorías importantes y demás, pero para mucha gente, para mucha gente, lo que pasa hoy en Nicaragua, Ecuador, Venezuela, etc., es muy agradable, mucha gente que está en la mejor situación de su vida. Para darle malas noticias a la oligarquía clásica, podemos decirles que puede haber la consolidación de una nueva clase alta, así vengan de donde vengan, en tanto tengan el dinero y el poder suficiente. Pero claro, eso ha sido el resultado de ese horrible régimen que usted se empeña en justificar la Unión Soviética con su oligarquía extremadamente poderosa y pequeña, llamada la nomenclatura extraordinariamente privilegiada. Podían viajar por el mundo, podían tener cuestas corrientes, podían... Perdón. Putin es casi la herencia de todo ello. Un hombre que, en el tiempo que tiene de vida Rusia, como Rusia nuevamente, es un hombre poderoso y millonario. Claro, claro, lo mismo con los oligarcas rusos. Todos estos oligarcas, estos multimillonarios rusos, eran miembros del partido, eran gerentes de empresas o presidentes de directorios de empresas socialistas. La privatización en la ex Unión Soviética fue muy curiosa, se vendió las empresas por nada, o se regaló, mejor dicho, a los miembros de los directorios supremos de las empresas respectivas. Y estos tipos, de un día al otro, se volvieron en capitalistas exitosos. Quiere decir que ese régimen nunca funcionó. Que el capitalismo, o sea, el enriquecimiento individual, esos principios individualistas, siempre estuvieron ahí latentes. Estuvieron sometidos, pero presentes. Por lo tanto, ese régimen que usted se empeña en ver con ojos positivos, fue una desgracia desde el primer día. Pero hay una cosa que me llama la atención a usted, ese ver todo con ojos individualistas. Me está diciendo que el cambio es básicamente individualista. No, es un cambio de élites. Y el liberalismo, ¿qué viene a ser? ¿Una posición mucho más individualista? No, pero es una cosa más amplia. No se puede reducir toda la filosofía liberal solamente a un individualismo furioso. Los liberales, después de todo, han creado la separación de poderes, los derechos humanos, algunas cositas relativamente agradables, los tribunales constitucionales. No, no, yo estoy de acuerdo con usted, yo estoy de acuerdo con usted, y por eso quiero que me permita irnos a un corte, y cuando volvamos me va a hacer esta diferencia de el liberalismo clásico y este neoliberalismo que va más y mucho más fundamentalmente en lo económico y en el enriquecimiento que en la preservación de un montón de valores conseguidos en el liberalismo. Con todo gusto. Ok, dale.